porque te golpeas te golpeaste te golpeaste hola bestia si quieres una torta no hay problema donde van a ir a curarlo en mi cama van a ir así están diciendo yo sé que en mi cama pues el día se lo llevó pues no se lo hubiera asomatado a la cabeza se lo hubiera asomatado a la cabeza se lo resbaló las rodillas se lo resbaló las rodillas y el cabal se fue lo que pasa es que cuando lo tiró en el piso cuando lo tiró en el piso fue que sentadlo ahí papel no tiene papel dale papel ahí oh la madre está bastante grande y como ahí es rústico y si es del mismo que está aquí es de tipo que una vez se cayó pero nada pero nada pero nada pero nada si no no se va a curar no se va a sanar ya va a chillar ya como está vivo si está vivo ah pero ya mañana seco lo tenéis ya que trabajo te hizo lata chula pero ahí me va a secar a ese ya no le dolió ya porque como ya le echó el primero se calienta ya va a chillar se vale llorar chillando lo dejó en vez que oh ojalá lo que pasa es que él está bien sentido y se lo entiende porque peor si han pasado momentos juntos mal agradecido lo que pasa es que él cuando cuando lo votó cayó la rodilla y como ahí era un pedacito no era todo montecito y yo vi que vos le pusiste pata pero fue que se cayó un solo él pero o sea que usted si quiere el día entonces usted hace pero el otro no lo hace esta también no pero lo que pasa es que está hecho sincera es que están diciendo un montón de cosas que él ha hecho cosas dice que yo ya no quiero nada con vos y ya estuvo también no comprende también como le hiciera hablaba yo también eso es otra cosa también que tal vez no le si lo que pasa es que cuando uno está enamorado también le dicen las cosas uno no comprende pero la primera si le ardió la primera siempre arde pero si no es así y no se le ocurra le va a hacer más si le va a hacer más en cambio pues ya si le echó alcohol pues ya le va a quitar todos los infectados que está allá que cuentazo y ahí está tu verdad bien es tu verdad tu verdad tu raspón cachaste antes se volaron y es que todavía nos apartamos nosotros que si no se nos apartamos se van a medir a estar los todos ahí más duro se irán a y ya de tanto se hincha uno la cara se hincha pues pero bueno tenía que hacer tanto menos las cosas salen a la luz hasta y más se llegaron es que como dice ella que tal vez uno no entiende que cuando le dice y no entiende lo que pasa es que cuando uno está enamorado es como usted está enamorado y quiere la mujer lo quiere dejar o su novia lo quiere dejar usted no va a entender va a entender uno hasta allá después uno no entiende hasta más bien hasta uno se quiere matar hasta uno llega incluso en hacerse un montón de cosas hay unos que agarran ese vicio de cortarse la mano con un gilet a ver si quiere porque la chava lo deja a uno pero no es la solución hombre la solución es que ellos sigan que siga buscando otra pues me lo dejo pero ya veo que a veces los hombres no comprenden no, no comprenden es igual que uno de mujer también pero uno de mujeres está allá por decir como dicen todos somos más frágiles los hombres ¿no? pero también es frágil ¿no? miren como quedó la canina de aquel pero bueno que no pasó mayor cosa bueno que no se quebró todo se raspó no, si eso el piso rústico duele porque ese día se cayó la nena aquí es que no se cayó bien se raspó la nariz es todo con un toquecito imagínese como reaccionó en eso y yo le hubiera hablado porque si dán debe ser los toques le hubiera reaccionado más yo vi que el cuentazo estaban ahí o ya lo había reclamado ya ya me estaba reclamando pero lo malo es que ella te cachó los mensajes si pues los mensajes se estiró ella también es que me debe de segundo cacha los mensajes sin que la mujer le diga por eso dice uno mil veces mejor dejarlo ahí y que sufra uno ahí uno mejor porque si uno va a ir a revisar ellos cachan un montón de cosas son mil veces dejarlo ahí y que ahí sí que quiere que sea Dios que esté ahí también porque uno ya se enoja se enoja y ojalá que no lo tomen muy al pecho no es que en eso por eso no está también van a llevar cortes porque con él no es eso pero imagínense que su gente está peleando y la gente de repente llevar a cabras y él puede despedir a él para que ya no haya problemas y él puede llegar en el extremo de despedir a ella y a Andrés y a salida se va de ribete también uno necesita de su chance por eso mejor hay que hacer de que de que ninguno de los dos se estén chingando cuando ya tengan un gran error pero de despedir a la gente pero así no hombre uno se ha necesitado y como a veces el amor es así hombre ahí sí que uno se enamora y no el trabajo y tal vez Noé comprende porque él ya pasó por eso también allá en la bananera también así hacían que se enamoraban dos juntos y los caporanos no querían no querían no querían y no los podía sacar también porque a veces se quieren se quieren si eso es cierto y el caporano solo que la hora de trabajo sí que está impuntual ya después que miren que hacen y como ya había muchos se habían descuidado ya habían prohibido ya pareja que otros los mandaban a otra finca así pero no hombre aquí de sacarlo tampoco porque uno necesita su chance tal vez uno se pasa adelante sí es cierto pero lo malo es que pelearon ojalá que no lo otro día pero también lo tenía que hacer bueno tal vez no dice nada pero ya el otro queda uno dolido pues eso por ejemplo está descuidado y ahí está el problema digámosle que así como el chupito yo me imagino algo loco también a él lo miro que como que des le patiña un poco que le da le vale reata todo en eso el tranquilo aquí solo machetado en la espalda ahí ya valió madre pero igual pero ahí sí que cada quien que con que no sea común es suficiente por tener problemas entre el mismo compañero no es bueno no es bueno tener una raspadura así pero ahí creo que fue porque él se cayó fue porque cuando cae bajo la rodilla pero vas a ver que ya mañana va a estar seco y a mí yo me agueve que por qué me paró ahí si nunca me habían parado ahí yo entro yo entro tranquilo me vengo y todavía les hago pero vi que salieron solo para que hice yo lo que escuché que dijo Mateo para yo que santo dios dije yo que hice dije pensando que que va a hacer pero gracias que no es conmigo sino que era con él porque él ya quitando la carne estaba allá y en eso despacito y se lo quita de un solo cae el mal